Así es chicos, acá estamos. Estamos primero en la estancia La Raquel, que pertenece a la familia Guerrero, y está a mi lado Cecilia Guerrero, que es sobrina bisnieta de Felicitas Guerrero. Hola Cecilia. Hola Daniela, encantada de recibirlos. Igualmente que nos hayan alojado aquí, que es un paisaje de verdad precioso. Cecilia, al fondo nuestro tenemos un río, que es el río Salado. Contanos, ¿por qué es tan importante esa imagen de fondo que tenemos atrás? Atrás nuestro, a través de la calle de Laureles, de este parque tan bonito, está el puente La Postrera. Era donde venía Felicitas Guerrero al campo, junto con Martín de Alzaga, y se ve el puente, que es el famoso puente La Postrera. En esa inauguración de ese puente fue la trágica muerte de Felicitas. Ahora vamos a contar la historia de Felicitas, que así como lo dijo Cecilia, es trágica, pero ella hizo mucho por la construcción de ese puente, por eso es tan importante tenerlo de imagen allí, porque era un lugar fundamental para que pudiera cruzar la gente ahí en la zona más baja del río Salado. Hablábamos de Felicitas y hablábamos de la trágica historia de Felicitas Guerrero. Contame un poco cómo fue la vida de Felicitas y por qué llegó ese final trágico. Bueno, Felicitas pertenecía a un nivel de la sociedad donde a los 15 años las señoritas tenían que estar ya ubicadas, entonces, para casarse. Ella se casó con Martín de Alzaga y luego tuvo un niño, se llamaba Félix de Alzaga, que murió en la época de la fiebre amarilla y nació otro bebé que lamentablemente entonces no tenía descendientes. Y Martín de Alzaga falleció de tristeza al tiempo. Al poco tiempo. Ya desde ahí ya era una historia trágica para Felicitas porque había perdido a sus dos hijos, pero hay una historia más trágica aún cuando muere su marido, que es la de un amor no correspondido. Y claro, porque, bueno, Felicitas luego recibe las tierras de su marido y se dedica a trabajar el campo. En una de las tormentas lo conoce a Samuel Sens Valiente y se enamora. Y por eso es el día que ella iba a anunciar su casamiento, se hace una fiesta para la inauguración de este puente y el anuncio de su casamiento y se hace presente un pretendiente de ella, llamado Campo, y quien le pide, por favor, que no se casara con Samuel Sens Valiente porque estaba muy enamorado. Algo así como si no te casas conmigo, no te casas con nadie. Totalmente, o te casas conmigo o con nadie. Y así fue, lamentablemente, cuando Felicitas de buena manera le quiere hacer entender que, por favor, no se entendiera la situación, que ella estaba enamorada de Samuel, bueno, ella se va a retirar de la habitación y Enrique Ocampo la mata de un disparo. Te pega un disparo en el homóplato derecho, o sea, algo tremendo. Tremendo, sí, por la espalda. Así que, lamentablemente, bueno. Pero Felicitas ha dejado un espíritu muy lindo en la familia y con muchas ganas de seguir haciendo cosas porque ella tuvo, tenía un espíritu tanto a nivel cultural y a nivel de progreso y de trabajo y demás, como tenía la iniciativa de trabajar sus campos y ella misma que lo hacía a través de su hermano porque no estaba bien visto en esa época que ella lo hiciera. Entonces, a su vez, culturalmente le gustaba mucho el teatro, la música. Tenía muchas cosas que en esa época no era normal en las mujeres. Contemos un poco, porque hemos visto, estuvimos cocinando en el parque, estamos viendo también imágenes del interior de este castillo medieval de colores así muy vistosos, pero contemos un poco cómo es el tema de la fundación que se generó en el campo aquí, que pertenece a este mismo sector, de esta misma estancia, pero que está enfrente de la ruta, pasando la ruta. Ahí está la fundación de la familia, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos una fundación familiar que, bueno, hacemos, tiene fines culturales y hoy en día también trabajamos en conjunto con el municipio para que la gente pueda venir a visitar y hacer cursos. Por suerte, esta buena comunicación con el municipio nos da ganas de hacer cosas y hacer cosas del partido. Entonces, de aquel lado, cruzando la ruta, tenemos una hostería. No hacemos turismo, pero sí hacemos todo tipo de cursos para ayudar al partido y poder mantener nuestro parque. Sí, te escucho. Quería preguntarle sobre el rol de la mujer en aquella época. Tengo entendido que ella no llegó a ver la construcción del puente o finalmente cómo ha sido usado, pero en su momento fue una gran innovadora, ¿no? Y el trabajo que ha hecho por la sociedad en la que vivía. Le voy a repetir tu pregunta, Cecilia, que no tiene retorno. Tamara me pregunta que cuentes un poco cómo era el rol de la mujer en ese momento, porque ella hizo mucho por ese puente, aunque no llegó a verlo terminado. ¿Cuál era su rol? Algo adelantaste vos anteriormente, pero contame un poco más de cómo era Felicitas en ese rol de mujer que salía adelante, que era de armas tomar. Felicitas era sumamente emprendedora, entonces como no había puente para poder cruzar el río y llegar a Mar del Plata, todo se hacía con viajes eternos, en carreta, de golpe había que esperar mesas que bajaran las aguas para poder cruzar el río, entonces ella decidió donar los fondos y hacer esa obra para hacer el puente de la postrera y que, bueno, haya un acceso mucho más fácil hacia aquellas tierras en esa época. Para sumar un poco a esta historia trágica de Felicitas, para ir cerrando, les quiero contar que Felicitas no muere aquí donde estamos nosotros, como habitualmente se creería que ella vivía acá. No, ella muere en su zona de barracas donde ella pasaba los fines de semana y es ahí donde está construida una iglesia que construyó la familia en homenaje a Felicitas Guerrero, donde muchas mujeres se acercaban también a pedirle a Felicitas por un marido y cuenta la historia que la mayoría de ellas lo conseguía. Así es. Ella muere allá en la Quinta de Barracas y acá donde está la Raquel era el campo de su hermano Manuel Guerrero, que es donde se hizo la antigua cremería y donde se hacían quesos. Que era famosísima aquí en Castelli, era muy importante, ayudó mucho a la economía también de nuestro país. Sí, por ello está la estación Guerrero acá y era una fábrica muy importante y en aquellos comienzos es la familia precursora que no existía la jubilación y ellos tenían un sistema de jubilación para sus empleados. Sin duda la familia Guerrero fue y seguirá siendo muy importante para nuestro país. Cecilia, muchísimas gracias por recibirnos, por contarnos un poco más de la historia de Felicitas Guerrero y toda su familia. Bueno, no, muchísimas gracias por venir acá. A ustedes. Bueno chicos, volvemos cuando ustedes quieran. Seguimos aquí desde Castelli, queda mucho más por conocer. Cuando quieran, aquí estamos.